Bienvenidos a mi canal. Veremos el video en inglés, lo veremos en español y revisaremos el vocabulario más importante. Ahora veremos el video completo subtitulado en español. No, 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 no te voy a dar un cigarrillo. Escúchame, ¿quieres obtener este papel o no? Dámelo. Tienes que poner atención. No lo veas como un cigarrillo. Imagina que es algo que te faltaba en la mano. Cuando lo sostienes te sientes bien. Te sientes completo. ¿Lo extrañas? No demasiado. Ahora repasaremos el vocabulario más importante. No, 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 no te voy a dar un cigarrillo. Escúchame, ¿quieres obtener este papel o no? Como todos recordaremos, Joey es actor, por lo que Charlie le está ayudando con un papel que tiene que personalizar su amigo. Joey tiene que personalizar o interpretar a una persona que fuma. El problema es que Joey nunca ha fumado en su vida, por lo que no sabe cómo hacerlo. Brad Pitt es uno de los actores más populares que existen hoy en día en Hollywood. Recuerden que contrajo un matrimonio con una de las actrices de Friends, Rachel. Activa la campanita de las notificaciones, gracias. ¡Dámelo! Tienes que poner atención. No lo veas como un cigarrillo. Imagina que es algo que te faltaba en la mano. También recordarán que Charlie solía fumar. Ahora está intentando enseñarle a su amigo cómo hacerlo. El problema es que las personas que solían fumar como Chandler no pueden probar un cigarrillo de nuevo, porque es muy probable que caigan en el vicio otra vez. Fumar es uno de los vicios más nocivos o perjudiciales para la salud que existen actualmente. Puede producir cáncer de pulmón, garganta, entre otros. Cuando lo sostienes, te sientes bien. Te sientes completo. ¿Lo extrañas? No demasiado. Cuando lo sostienes, te sientes tan bien. Te sientes completo. Aquí podemos notar o observar que Chandler se está muriendo por volver a fumar de nuevo. La tentación por llevarse el cigarro a la boca es demasiado grande para Chandler. Por lo que Joey se está dando cuenta que haberle dado un cigarrillo a su mejor amigo fue un error muy grave. Recuerden que fumar demasiado te puede conducir a la muerte. Debemos ser muy cuidadosos con nuestra salud. Ahora veremos el video, pero esta vez sin subtítulos. No, 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 no te voy a dar un cigarrillo. Escúchame, ¿quieres obtener este papel o no? Dámelo. Tienes que poner atención. No lo veas como un cigarrillo. Imagina que es algo que te faltaba en la mano. Cuando lo sostienes, te sientes bien. Te sientes completo. ¿Lo extrañas? No demasiado. Ahora observaremos el segundo video. Ahora veremos el video completo subtitulado en español. Y quisiera saber si Joey puede hacerte unas preguntas sobre amamantar. ¿Te duele? Solo al principio, pero luego no. ¿Con qué frecuencia lo haces? Cada vez que lo necesita. Ah, tengo una. Ahora es mi turno. Si sopla de un lado, se hace más grande el otro. Ahora repasaremos el vocabulario más importante. Y quisiera saber si Joey puede hacerte unas preguntas sobre amamantar. ¿Te duele? Carol está amamantando a su pequeño bebé, por lo que Charlie y Joey se sienten un poco incómodos. Por lo que Ross les pide que le pregunten a Carol cualquier duda que tengan al respecto sobre amamantar a un niño. Activa la campanita de las notificaciones. Gracias. Solo al principio, pero luego no. Tanto los seres humanos como los cerdos pertenecemos a los mamíferos, por lo que necesitamos ser amamantados cuando somos aún pequeños. ¿Y con qué frecuencia lo haces? ¿Con qué frecuencia lo haces? ¿Qué tan a menudo lo haces? ¿Cada cuánto lo haces? ¿Qué tan seguido lo haces? Veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué tan a menudo te afeitas la barba? Normalmente lo hago de día por medio. ¿Con qué frecuencia te haces la barba? Cada dos días. Cada vez que lo necesita. Carol le responde. Cada vez que lo necesita o cada vez que el niño tiene hambre. Ahora es mi turno de tirar los dados. Salió el número 3. Debo de avanzar tres lugares. Me encanta el monopolio. Es un juego de mesa divertidísimo. Si sopla de un lado, se hace más grande del otro. Ahora veremos el video, pero esta vez sin subtítulos. Quisiera saber si Joey puede hacerte unas preguntas sobre amamantar. ¿Te duele? Solo al principio, pero luego no. ¿Con qué frecuencia lo haces? Cada vez que lo necesita. Ah, tengo una. Ahora es mi turno. Si sopla de un lado, se hace más grande del otro. Muchas, pero muchas gracias por haber visto el video. Si realmente te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!